Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvídate Porque me fallaste Adiós amor Adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Me resignaré olvidate Me resignaré olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundió la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más Oye, mujer Yo toco No más No más No más Oye, ¿ ribarle? No más No más No más ¿ible reboundo? No No? No, 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 no No más No más No, 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 ¡ hookас! La contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo, amor Te lo dije ¡Qué personajes! Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estar separado Estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ven, dame una razón Ya, 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 ya Buenas noches 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 Ya no vuelvas, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo y si sueñas conmigo Pedime perdíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para todos Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro No hay alguien más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Olvide como besabas Ven a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Me des tu amor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si no fuera a dejarte, me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tan tranquila? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí ¡Sí! 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón de maldito Como tú Y este cariñito te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón de maldito ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño Y cuéntame de tu vida Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo soy convencida Que yo soy convencida De que tú no puedes Y aunque intentes olvidarte Y aunque intentes olvidarte Siempre volverás Siempre y amas Una y otra vez Siempre volverás Canta lo fuerte que dices Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo recuerdo Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y todo el mundo haciendo calma Calma, calma ¿Para qué personaje? La manito de arriba luna Tocando con damas gratis de mí ¡Ya! ¡Aplauso bien fuerte! ¡Aplausos! Gastamos ¡Aplausos! Vamos arriba ¡una más! ¡Para cuando los chicos Aquí achar personajes Son la bombayı Humblemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me panchaste Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marchar atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Ay Como siempre Una mapa de juego ¿No está bien? Chicos de qué? Personas de que sí La contra Ya Uh, la contra Solo el pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Tal vez conmigo, amor Te lo dije ¿Qué personajes? Hazme el favor y dime Tengo y no tengo nada Estoy tan cansado Estar separado Estar separado Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Junto a mí No sé si es algo que no tiene solución O sea, como si no tiene solución Conmigo, es una cosa que no tiene solución Es o no ruido Es un ruido Es una cosa que no tiene solución Es un ruido Ha, ya no Gracias. 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 Tu mirada siempre me acaricia, ese dolor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Yo te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti, contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme en tu abrigo Si me despierto y no te tengo, me doy el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento, a mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo en un ramiento y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme en tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar y al despertarme en tu abrigo Soy ando en vivo desde lo más alto de Concepción del Uruguay entre Ríos Que las personas que se arman una más por el cuaderno, mano arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Y te fallé, te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacaste las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción Uruguay Que las personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel que quiero yo Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para sí Ni la muerte nos va a separar Ya 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 no voy más Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Que con tanto amor te compartir Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo No te dices amor te compartí, porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía, te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo, pedime perdón. Mienteme otra vez, al igual que ayer, y ni en tus sueños te perdonaré. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo, pedime perdón. Los aplausos. Que ya no vuelvas con estos tracks. Un aplauso muy grande para todos. Los arriba. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro. Seguimos. Seguimos. Si. 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 Se. Seguimos. Si. Seguimos. 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 Gracias. 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 Me preguntas. Gracias. Gracias. Es que no hayas tenido el valor y decíreme frente frente Frente, que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me da es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente, que solo para ti era un juego de ti para mí ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! 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 Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¡Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó! ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? Y este corazón se marchó como tú Y este cariñito te acabó igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor y tanto cariño? ¿Dónde fue a parar? ¡Ya! 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 Gracias. 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 Gracias.